... Habrá muchísimo más de los festejos patronales y estaba la palabra de la vicegobernadora, entre otros funcionarios, el senador Esteban Mota, la intendente que estuvieron presentes, gran cantidad de público para los festejos patronales de la ciudad del Trébol. Nos vamos a San Jorge, nos vamos a la Torre Judicial, los saludamos al fiscal Diego Rodríguez Ibarros. ¿Qué tal fiscal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para usted, para todos. ¿Cómo está? Bueno, consultarle acerca de esta triste noticia sobre un episodio, un accidente trágico ocurrido en la ciudad del Trébol. Sí, sí, lamentablemente fue un accidente, un hecho yo lo llamaría por ahora, un hecho desgraciado en que, bueno, tenemos la pérdida de la vida de una menor de edad, muy joven, muy chiquita, lamentablemente. Cosas que pasan, las desgracias que suceden por un motivo que todavía estamos tratando de establecer respecto de la mecánica del hecho y el formato para poder establecer la responsabilidad, en su caso, deslindar las responsabilidades y atribuir a quien corresponda, ¿no? Bien. ¿Esto ocurrió en una intercepción de calles? Sí, sí. Tengo acá, en la investigación, es muy reciente, todavía no me han elevado el parte, pero sí es una zona alejada de la zona céntrica, en la que, bueno, chocó lo que es... El encuentro fue entre un vehículo de gran porte, un vehículo de tipo camioneta con una moto de baja cilindrada, conducida por dos femeninos, las cuales ya sabemos el resultado fatal de una de ellas, ¿no? Y la otra está internada con lesiones. Bien. ¿Actuó criminalística en estos casos? ¿Cómo es? Cuéntanos sobre el proceder. Actuó la persona de la policía cuarta, que fue lo que primero realizaron la cautela del lugar, se convocó personal del gabinete criminalístico para realizar toda la gestión de cautela de evidencia en el lugar, en cuanto a planimetría, fotografía, inspección de vehículos, cotejo de documentación y todo. Bueno, los vehículos están secuestrados en este momento todavía para hacer todo lo que es las experiencias mecánicas y lograr establecer también el lugar del hecho. Es una zona que tengo entendido que no es de pavimento, sino es un material sustituido, que sustituye esa cinta, y también el reglamento de cámaras y testigos, para, como dije antes, establecer con la mayor precisión que se pueda la mecánica de los hechos. ¿A qué hora habría ocurrido, fiscal? ¿Aparentemente fue alrededor de las 18 horas, el día 9 de agosto, si no estoy equivocado? Bien. Le digo que no estoy equivocado porque lamentablemente ese mismo día hubo otro accidente muy grave, la zona de Crispi, y la verdad es que fue un día bastante fatídico. Bien, de acuerdo. ¿Cómo está acá a tu lado? En este caso es homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves culposas en accidente de tránsito, o leve, depende de lo que se determine en última instancia respecto de la conductora del motovehículo. Bien. ¿Se han tomado testimonios? Se han tomado entrevistas, como ya dije, se han realizado las pericias, y todas las medidas que son de protocolo, y aparte las que son precisas respecto del hecho. Se han realizado también las formaciones de causa. No puedo brindar datos, ustedes lo saben muy bien, está el proceso de nombres u otro tipo de identificaciones porque atentaría contra lo que es, en este momento, la reserva de las actuaciones. Estamos hablando de algo muy, pero muy reciente, que está en poder de la prevención para instruir el sumario, y todavía no ha sido elevado a la fiscalía. ¿Me explico? Fiscal, bueno, la ciudad está muy consternada, hablamos de... Yo también, la verdad es que realmente a mí estos hechos me angustian por demás, porque más allá de la pérdida de la vida, que es lo más importante, me hago eco del dolor de los familiares por semejante pérdida, irreparable, y lo único que vamos a tratar de hacer por este lado, que es lo que nos toca, es tratar de ver hasta qué punto se puede establecer la reconstrucción de lo que sucedió. Bien. ¿Los vehículos se puede saber en qué sentido iban cada uno o terminaron colisionando producto de la intersección? Prefiero llegar a la actuación y dar más precisión en cuanto no tenga la vista y lo pueda corroborar. Fiscal, que tenga buen día, muy amable como siempre. No, por favor, lo que sea que necesiten, no tengo inconveniente de tener la información que se pueda siempre y reiterar mi consternación por esta pérdida que realmente es muy triste, realmente. Cuando me enteré, lo primero que uno piensa más, ya de que es un caso más, yo por mi parte lo pienso como la cuestión humana más y después vemos el caso judicial. Muchísimas gracias, Fiscal, buen día. Gracias, que tenga buen día, hasta luego. El fiscal Diego Rodríguez Ibarro, como siempre, muy pero muy gentil para con nosotros, bueno, para dar testimonio acerca de esta noticia muy pero muy dura. Nosotros acompañamos desde nuestro más profundo respeto y brindando nuestro pésame a familiares justamente de esta pequeña, tan solo dos años, quien perdió la vida de manera trágica el pasado día viernes. 12 cuotas con todas las tarjetas Visa y Mastercard en todos los productos. Viena, viene ahí, cerca tuyo.